Aquí en una de las bellezas naturales del país, perteneciente al distrito municipal de Guayabán. Estamos hablando del río Yaque del Norte, que limita a nuestro distrito con esta hermosura, con esta belleza natural. Algo impresionante, el río está sumamente hermoso aquí, en esta parte del guano, perteneciente a nuestro distrito municipal. Es un gran atractivo, aquí se pretende desarrollar un proyecto turístico, gracias a la visión de Dulce Batista, nuestra alcaldesa, mujer visionaria. Por eso todos los días yo cuando me levanto digo, sigo apoyando a Dulce Batista, porque en realidad es una visionaria, como la ha tenido muy poca provincia de país, tiene una mujer con tanta visión. Por eso cuando ella fue donde el presidente le planteó este proyecto turístico al presidente Danilo Medina, y nosotros sabemos que en unos días se va a hacer una realidad, porque ya el proyecto Carretera Guano, es un proyecto que está de las manos ya, ya se están licitando ya con la compañía, y nosotros sabemos que este proyecto va a ser una realidad en el futuro, una hermosura natural, sin precedentes, y que yo creo que será un área de recreación que va a identificar nuestro distrito municipal a nivel nacional y a nivel mundial.